...programa. La gripe puede generar dolor de garganta, pero hay un ingrediente que la alivia. Jengibre. Por eso creamos Cloranta, un sabroso caramelo a base de jengibre. El ingrediente natural más utilizado para combatir la gripe. Su acción localizada alivia tu garganta de forma rápida y eficaz. Cloranta, alivia rápido tu garganta. Tío Nacho Anticaída Herbolaria. La pérdida de cabello empezó por estrés. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Su fórmula con jalea real y extractos naturales anticaída reduce la caída hasta en un 90%. Disminuir la caída me tiene feliz. Tío Nacho Anticaída Herbolaria Milenaria. Para un cabello realmente saludable. Descubre Goicoechea Efecto Calmante, que reúne el beneficio refrescante del mentol, más el poder de la árnica y la manzanilla. Úsala incluso en zona con moretones. Pruébala, te sorprenderá. ¿Quieres ver un cambio instantáneo en tus bolsas y ojeras? Prueba con Nex Crema de Ojos y desaparécelas rápidamente. Y aplico Nex Bolsa sin solo dos minutos. Mis ojos se ven diferentes. Te quitan las bolsas y las ojeras. ¡Wow! Sí que se nota, no más bolsas y ojeras. Me juvenezco 10 años. Nex Crema, la nueva revolución para tus ojos. Tiempo de recuerdos. Este es el biberón que me gustaba. ¡Ay, mi lindo avión! Momentos inolvidables. Debo buscar recuerdos de momentos más felices. Con un corazón lleno de amor. Novita, debes levantarte tú solo y ser un niño fuerte, ¿entendido? Doraemon, sábado y domingo, 8 de la mañana, aquí en Canal 11. Creo que alguien no me quiere. Atraparé a Lyman solo. ¡No quieres eso! Mira, no me pruebes porque voy a ganar. Un dúo increíble. Nunca había visto a nadie con él. Con una visión fuera de lo común. ¿Qué es ese bicho? Esto es realmente increíble, amigo. El torneo Superagente K9, lunes 12, 23 horas, por Canal 11. El torneo clausura 2024 llega a su jornada 5. Desde el estadio Toroteo Guamuch Flores, el equipo campeón de comunicaciones se enfrenta al equipo fronterizo de los Toros de San Marcos. Comunicaciones Malacateco. Sábado, 10 de febrero, 18 horas. Disfrútalo en Canal 11. Porque con nosotros, el fútbol llega más. Muy bien. Estábamos hablando de Mónica y de su juego. ¿Cuál fue tu percepción de su juego?